hola qué tal amigos de carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más estamos aquí amigos en zarzán zarzán la tierra que endulza colombia y al mundo amigos estamos hoy es viernes 5 de agosto 2022 y bueno como siempre en zarzán hay algo para ver algo para mostrar algún acontecimiento un desfile bueno tenemos el desfile de la lactancia de los niños en esta ocasión desde aquí desde el frente de la parroquia nuestra señora de las mercedes del parque general santander le estamos saludando a todos nuestros seguidores en todo el mundo que nos ven y estamos acompañando esta vez el desfile de los niños decirles de la lactancia que se celebra hoy 5 de agosto amigos 2022 con la presencia de todos los niños miembros de las guarderías hogares infantiles de aquí de zarzán y carlos vídeos y muchos vídeos siempre está pues acompañando estas actividades de esos acontecimientos de estas fiestas bueno un saludo a todos nuestros suscriptores también de la alcaldía zarzán de la administración municipal de zarzán que nos han apoyado y nos están apoyando suscribiéndose a nuestro canal un saludo a todos los amigos de la alcaldía municipal de zarzán no aprovechamos en paz a lugar a nuestros maestros profesores de la escuela antonio nariño república de colombia de la paila también a todos los profesores maestros un saludo y gracias por apoyarnos al reconocido profesor eficenio montaño un saludo también tenemos el desfile de la lactancia este viernes y como siempre la presencia de nuestra alcaldesa maría teresa giraldo acompañando siempre estas actividades estos eventos buenas tardes buenas tardes y como siempre presente en todos bueno amigos tenemos la administración municipal también la psicóloga doctora adelina también nos acompaña esta tarde buenas tardes doctora bueno el desfile del mes de la lactancia materna es amor convertido en alimento amigos vamos a ver Saludo también a la profesora Sandra Profe, hola Todas las mamás Con sus pequeños Con sus niños Acompañamos la actividad Más profe, buenas tardes Buenas tardes Los profesores también Juiciositos todos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Fiestas, con sus desfiles Atractivos Con sus bandas marciales Con sus bandas modernas ¡Gracias! 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 La profesora Edly Rodríguez también como siempre liderando este desfile ¡Gracias Edly! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una suscriptora del canal Carlos Vídeo! ¡Ahí vamos! ¡Gracias!